Elon Musk quiere energía limpia y solar para todos, ya te lo contamos en F-Express, bienvenidos Elon Musk, el conocido millonario estadounidense y dueño de empresas icono como Tesla, presentó recientemente su nueva incursión comercial Combatir a la empresa de electricidad con baterías de energía limpia para hogar u oficina Tesla Energy es el nombre de este proyecto que generará electricidad autónoma y solar con un costo de entre los 3.000 y 3.500 dólares por una batería dependiendo de su potencia Tesla Energy debería iniciar su comercialización en agosto de este año ¿Sabías que existen lugares en el océano donde prácticamente ningún animal puede vivir? Así lo comentan en la revista Biogeoscience, donde por la rápida circulación del agua se generan remolinos oceánicos y existen áreas empobrecidas de oxígeno a unos cientos de kilómetros de la costa de África Occidental Es ahí donde la mayoría de los animales marinos son incapaces de sobrevivir, solo ciertos microorganismos Estos remolinos tienen una velocidad de 4 a 5 kilómetros por día En Estados Unidos se está preguntando por los productos químicos que se utilizan en la construcción de las cajas donde se transportan las pizzas Según la autoridad de salud de dicho país, se solicitó estudiar los polímeros tóxicos como los perfluorolcóxidos que son considerados letales para los humanos y pueden provocar cáncer Este es utilizado en las cajas porque mantiene muy bien el calor y no filtra la grasa Empresas están reemplazando al perfluorolcóxido por algo menos peligroso como el teflón Científicos de la Universidad de Newcastle revelan el aumento significativo de la actividad neurológica a solo 30 minutos después de tomar una taza de té, sea verde o negro Los investigadores vieron el aumento en los tres tipos de onda cerebral, es decir, alfa, beta y zeta El aumento de las ondas Z puede indicar el incremento en la cognitiva y atención por parte de un humano pero no se sabe exactamente qué es lo que lo logra Estudios anteriores indican que el aumento se debe a antioxidantes como los flavonoides Todos los capítulos de Aliexpress y por supuesto nuevas noticias de tecnología en ohmygeek.net Nos vemos pronto ¿Te preocupa la seguridad de tus hijos en casa? ¿Qué mejor que poder estar al tanto de ellos a través de una cámara fácil de instalar, utilizar e incluso revisar lo que registra a través de tu smartphone o tablet? Donde y cuando quieras De eso se trata la cámara Inside B120 de Philips Puedes monitorear a tu bebé incluso de noche gracias a su visión nocturna Además incluye alertas ante ruido o movimiento que pueda existir en la habitación como así un intercomunicador para hablar y sensores de temperatura y humedad Siempre estarás al tanto de lo que pasa en tu móvil gracias al Inside B120 de Philips ¡Gracias! 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 ¡Gracias!